¿Qué va a ser mi pesado? Bueno, danos las gracias por... ¡Alevo! 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 Antes del partido, después, el día de ayer, el día de hoy, sean días inolvidables para nosotros. Creo que después del año que llevamos, todos vosotros, nosotros merecíamos algo así. Hemos podido conseguir un título en un año de centenario. Gracias a todos. ¡Alevo! 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 Bueno, y también agradeceros a todo el mundo por lo de ayer, desde que salimos del aeropuerto. Los puentes en las autopistas, en la avenida Elfid, por las torres, me estaría lleno una hora y media. Nada, daos las gracias hoy a vosotros también por estar aquí, porque para mí y para nosotros va a ser inolvidable y en Valencia siempre la vamos a llevar en el corazón. Muchísimas gracias.